Alianza Petroler en condición de visitante que haya rotado por tres goles por uno frente al club Los Millonarios, gracias a los goles de Hernando Castro, Juan Pablo Vargas por duplicado y para la Máquina Amarilla anotó Steve Venti Tiro de Ríguez. Compromiso pendiente por la tercera jornada de Liga Bet Play en su primer semestre. Un primer tiempo donde la Máquina Amarilla causó de un gran rendimiento deportivo en materia de juego, factor que lo llevó a empatar el partido en los primeros 45 minutos. Ya en la segunda mitad, el cuadro embajador dispuso de una actitud más agresiva en materia ofensiva, siendo lo suficientemente necesario para remontar el marcador. Son amargas, son amargas porque es un partido que lo veníamos trabajando de muy buena manera y efectivamente errores individuales afectan el funcionamiento de un equipo, afectan el funcionamiento de un trabajo y hoy tengo que reconocerlo, me voy con una derrota bastante amarga donde pudimos haber hecho mucho más, donde pudimos haber puesto un partido favorable a nosotros en algún momento y no lo hicimos, pasó igual el partido anterior, así que es poco tiempo lo que hay de aquí al domingo, toca sentarse con ellos nuevamente y seguir dándole, seguir dándole, pero ojalá aparezca la eficacia este próximo compromiso. Con este resultado, Millonarios mantienen el liderato con 36 puntos, mientras que la máquina amarilla sexto con 27 puntos. Pero en materia de descenso, los aurinegros mantienen la 17ª casilla con 1.15 unidades. El equipo hay que reconocerle que el trabajo que se diseñó lo desarrollaron de muy buena manera, es un equipo que tuvo un buen inicio de juego, tuvo una buena elaboración, es un equipo que siempre buscó finalizar y generó lo suficiente para no perder. Nosotros todavía en el segundo tiempo, iniciando el segundo tiempo, tomamos el control de juego y Orozco tiene una situación donde hubiese puesto las condiciones favorables. Después, pues como te digo, caemos en un error individual y eso es un mazazo y ante esta clase de equipos, un millonario no lo puede perdonar tanto. Pero le resalto al equipo que respetó la idea, respetó las formas y que no renunciamos a nuestra filosofía. Y es lo que admiro y sigo respetando de este equipo. Ahora, los dirigidos por Hubert Boert prepararán lo que será su próximo compromiso de liga, esta vez enfrentando y conduciendo local a Atlético Nacional. Por la 19ª jornada, sobre las 6.20 de la tarde en el Estadio de Anil Villa Zapata. Con menos de sumar los tres puntos que clasifique a la Alianza Petolera hacia los cuantragulares semifinales.